Buenas tardes Aquí está Mira lo que había Una guayaba ¿Qué le pediste a la mujer? ¿Qué le pediste a la mujer? Lechita, lindo ¿Qué le pediste a la mujer? Lechita Lechita tierna Acabamos de llegar al parking La noticia del momento es que Lo más importante hoy Era Que la gopro Firmara porque estamos en el parque Extremo lleno de actividades Y guess what, tenía como 67% De un momento la cámara le pasó algo Y ahora dice que no tiene carga Le queda un poquito tan pequeño que lo voy a guardar Para alguna actividad extrema Y poder grabar un poco, así que hoy tengo el teléfono Me parece que no puedes entrar A los rides anyway La gopro Ni el teléfono con el cover Es debido a que uno le pone de agua a este que te lo engancha Eso tampoco Que eso no era así Cuando yo fui a Explore Que es esta misma compañía de parques Pero bueno Parece que el día de hoy no estaba uno Meant to be filmed Parece que la vida no quería alinear el ser Para que yo grabara así De todas maneras Trataré de hacerlo mejor ¡Ay! ¡Jay! ¡No! ¡Jay! ¡Oh Dios mío! Siempre echando a la gracia ¡Dios! Siempre te basta Siempre te está moviendo el hanging bridge Haciendo a cada uno que quiera colapsar ¿Dónde está? ¿Está aquí, Enrique? ¡Haciendo a ver el número que dice el tuyo! ¿Viene uno aquí? Eh... 4121 Bueno, ya después encantará el locker Ahora sí Nos deshacemos de las pertenencias ¡Nos deshacemos! ¡Hey! Seguelen a la compensación Emazaron a una capacidad ¡Jumrea la compensación! Estén muy queridos ¡Haciendo a entregarme a empezar! ¡ Recognarte a lo tanto! Puerto creates Puerto Rico Y enriquezgo ¡Jumrea su vida! Compr割 con los tiempos 分 ventajar! ¡O pampaco! Empezar a la vida ¡Suscríbete al canal! Acabamos de salir de los rafts de agua Hubo un pequeño incidente, accidente Nos volcamos todos, algunos se dieron golpes Y a mí la parte que más me asustó fue ver la balsa arriba de mí Porque abrí los ojos y me eché para afuera Y me empecé a dejar llevar por la brinda hasta que me eché para la orilla Todo lo otro se sintió bien, fue fun, fue un poco extremo Igual que la otra, la lancha raya Que hicimos más renta Ahora estamos en camino a los monster trucks, a los carritos de fango Aquí en el camino nos propensamos con un snack Bien rápido Antes de ir a los carritos Que consta que se te lo pasó con nosotros, no a nosotros también Espalda y cadena, pero eso En el asiento por favor, y manos arriba Ahí se va a caer el carril Enrique Encuentro esto misterioso Muy misterioso Mira, esto estuvo buenísimo Yo dije monster trucks y realmente eran monster trucks O sea, las lomas, no sé si se ven bien en las fotos Si Mario los grabó, pero literal, las fotos están, las lomas están brutales Las fotos ahí en unas colinas así y todas las gomas Eso era un monster truck Estuvo, mira, su recomendado 100% Bueno, ya no nos da tiempo a hacer más nada Así que para despedir el día, mira Nos refrescamos todos A ellos los botaron de carril porque se les rompió, ¿verdad? Porque nos metimos contra una piedra Ah, porque se metieron contra una piedra Yo sabía Los engañó Nos metimos de cabeza del lado Sí, nos metimos contra una piedra Oh my God, mira aquello, mira, mira Son unos niños Oh my God, qué rico Son ricos La cosita me acabo de regalar una flor Mira Pero una flor Una flor de pebre Gracias, mi amor No tienen amiguitas Ay, qué bello Mira Aquí estamos, mira, comiendo con esta vista Ahí es donde hicimos el water rafting Nos caímos, por poco morimos Pero la pasamos súper bien Y vine al buffet Y mira Cuántas frutas tropical Y el señor ese bien nice Me hizo los primeros taquitos Que me voy a comer aquí en México Delicioso Y este quesito Es de la bola grande de quesosa Que la gente raya Me sorprendió Está aquí en el buffet El Selena Servicio Yo ahí saco y que esta de Wufa Está mejor que el del hotel Sí, yo sé Este es el hotel en el hotel Y tiene queso ese No soy sincero, yo no lo tenía triste Me hizo las piernas Porque yo... ¿Qué acabo de hacer? Un reto de comida ¿Por qué? Porque te trataste de todo Porque te lo estás esperando la guagua Es que la guagua se va Y me quedaba un... El mango estaba... No Riquísimo Y yo dije, yo ni lo que dejó eso Y lo cogí y empecé... Me voy Diablo, señorita A comerme todo en pango Y todas las mesas arreídas Del domingo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí Colados Colados en el Diamond Para entrar al Lazy River Nada más hay una balsa Así que... Venga Te estoy agarrando Te queda mi bebida Sal, apúrate Vamos a ir ahora por el Lazy River Pero me voy Con mi drink Con mi drink No 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 Bueno Después de relajadamente He ido por todo el Lazy River Con mi drink Ya me lo terminé Conseguimos otra balsa Ay, qué frío Conseguimos otra balsa Fui arriba a la balsa Con G Que se está montando en la balsa Pero Ahora Encontramos esta Y me quedé atrás Y voy a Dar una vuelta Porque Él se cansó de cargarme Y me tumbó Y mira Ay, mira la flor Ahí Ay, mira qué triste Porque él me tumbó Que conste Ok Yo la quería conservar Y ponérmela esta noche Pero puedes creer Que me tumbó la balsa Bueno y en conclusión Estuvimos un día Bien aventurero La verdad Que todas las actividades Fueron bien extremas Hasta la de Los obstáculos Arriba Aunque yo hice El primer nivel Uff Estuvo fuerte Había una parte Que pasamos por arriba Había un río Y yo les recé A todas las vírgenes Habidas y por haber Estuvo demasiado fuerte Los carritos Estuvieron súper buenos Eran más bien Como monster trucks Estaban brutales Y qué más Qué más fue lo que hice Se me olvida todo Ah, sí Un día muy balsero Explico por qué no Porque yo he escuchado Música cubana Ni nada por el estilo Sino porque Montamos una lancha rápida Después Dimos Remo En una balsa Y bueno Ahora mira Llevo Un rato aquí En esta balsa Venía allá con mi mujer Que se me pidió Un jabillo Y en los masajes Ay Dios Estos dos niños Son idénticos Cuando Este no está Aquella anda Diciendo a otro mundo Llámalo Búscalo ¿Dónde estará? Lo extraño Pero no le digan Y ahora mira Al parecer Él disimuladamente Hace lo mismo Gabriela Vuelve con tu machito Que te llaman Yo no he dicho Vuelve con tu machito En ningún momento ¿Ok? Pero en pocas palabras En pocas palabras Entendemos Que querías decir Vuelve con tu machito Yo he tenido Una tarde muy relaxing Esto se va a volver Ahora mi nuevo hobby A esto me voy a dedicar Me voy a ir a pedir un drink Míralos hay de hecho Escuchando la conversación Y no eran mis pies He estado el día entero en agua No me juzguen Los tuyos también estarían igual Mira, mira, mira La inmadurez Lo de la bolsa de aire Los carros también Ajá Mira, mira Pura inmadurez Pura inmadurez Dios mío ¿Cómo puede ser posible Este suceso? Que no quepa duda Que aquí existe La vida nocturna también Este shock De ahí Me lo obligaron a tomar Me pusieron Encontrar esta silla Aquí se toma Mi amor Dios Nosotros nos creamos Nuestra propia Esta nocturna Esto es Poquito Conquitos